No ha cabido ni un turista más en Venecia para el entierro de la sardina. Tradicionalmente eran muchos los venecianos que huían de la ciudad en estas fechas. Ahora la masificación se ha instalado. Las máscaras siguen siendo el sello distintivo del carnaval veneciano. Solo unas pocas se fabrican artesanalmente con madera, pero últimamente los mascareri tienen dos manos más, las de Marina Lapa, artista ucraniana que asocia su labor como terapia para mantenerse a flote. Una aportación al carnaval que acaba.